5 Bueno señores y agentes policiales de servicio en el municipio de Villarriba, provincia de Duarte Desplegaron un amplio operativo donde ocuparon dinero en efectivo Una porción de un material roscoso, presumiblemente crack, así como presunta marihuana Una balanza, una motocicleta sin documentos y una radio de comunicación con su cargador En una acción en la que también detuvieron a dos hombres que intentaron persuadir la labor policial A través de un informe emitido por el comandante del departamento policial de Villarriba El coronel Rafael Guillermo Guzmán Chomelí Explicó que los agentes detuvieron a unos ciudadanos sospechosos para depurarlos Pero al momento de percatarse de la acción policial Los desaprehensivos intentaron persuadir a los miembros policiales Para que lo dejaran en libertad Los detenidos son los nombrados José León González de 26 años de edad Y Jonathan Polanco Mata alia Papo de 19 Quienes fueron detenidos en la calle Duarte Próximo a una estación de expendio de combustible En este sentido también se informó además que la cantidad de dinero en efectivo ocupado Fueron 14 papeletas de a 100 pesos y una de 50 Así como la motocicleta marca Lonsi en la cual se transportaban sin documentos Tanto los detenidos como los ocupados Fueron puestos a disposición del Ministerio Público Para los fines legales correspondientes Bueno señores y pasando a otra noticia En medio de un amplio operativo La Policía Nacional junto a la Fiscalía de San Cristóbal y la DNCD Ocuparon almas y narcóticos En labores para capturar a un vendedor de drogas Identificado como Kiko Laquema Durante el operativo Las autoridades al mando del mismo También rescataron durante la operación a una adolescente La cual posteriormente fue entregada a sus familiares A continuación le ofreceré todos los detalles en exclusiva Con relación a este caso De este narcotraficante Kiko Laquema Hola que tal sean bienvenidos Una vez más a una nueva noticia De su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Bueno señores y los fiscales José Guillermo Guerrero Jiménez Y Ángel Félix Recio Juntamente con el Coronel Robert Abreu de Jesús Subdirector Regional de Investigación de la Policía Nacional en San Cristóbal Y el Comandante de Investigaciones Antisecuestro y Extorsiones Y miembros de Agencia Antidrogas Así como Equipo SWAT y de Boina Gris E integrantes de la Policía Preventiva Ocuparon las armas y la droga Así como el dinero en efectivo Que le fue ocupada Al capo Kiko Laquema En medio del operativo Según a un informe emitido por la Policía Nacional Este resultado se logró durante un allanamiento Con la Orden Judicial Número 01541-2023 AJOA-01252 La cual se llevó a cabo En una vivienda propiedad Del apodado Kiko Laquema Localizada en el sector Río Arriba Del municipio de Gambita Garavito De San Cristóbal En el operativo además fue rescatada Una adolescente de 15 años Que se encontraba en dicha vivienda Y quien posteriormente fue entregada A sus familiares Las labores se desarrollaron Como parte de la investigación de la muerte De Alessander Medrano Colón Aliacoco A mano de Kiko Laquema Medrano Colón De 21 años Falleció tras sufrir heridas De arma de fuego próximo A la orilla de Río Blanco En Gambita Garavitos Con relación a las almas Que fueron ocupadas En este operativo Las autoridades informaron A través de un comunicado de prensa Que fueron ocupadas Una pistola marca S.M. Wesson Calibre 45 Y dos cargadores Una marca Glow Calibre 40 Con su cargador Una escopeta Calibre 12 Con su cargador Así como cápsulas De diferentes calibres Además de que fueron recolectados Nada más y nada menos Que 108 casquillos De diferentes calibres En tanto Que sobre la droga Incautada Fueron ocupadas Varias porciones De cocaína Marihuana Marihuana 20 potes A solubes Hoy vamos a prender Hoy vamos a prender El poto da solubes Hoy vamos Se prendió Cambita Miren La gente de discrim Miren 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 Tiro 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 Llegando Miren Miren Yo lo que voy Ya se acabó Ya se acabó La vuelta Vamos a ver como que andan Ahí van para atrás la gente El Suá Ahí van para atrás la gente Ande van, miren, ande van Ahí, mira, tiene una vaina de la bomba ahí La bocacha Tiene la bocacha La bocacha Lleguen de aquí allá, de aquí a la bocilla La bocacha La bocacha Ahí van para atrás Ahí van para atrás, ahí van para atrás Ahí van para atrás Una bocacha, te veo que llegan Y aquí una bomba de la bocacha ¿Para la bomba de la bomba? ¿Para la bomba de la bomba? Una vez tiran una bomba Y el de la bomba de la bomba Lleguen de la bomba Una bomba Una bomba La bomba de la bomba Para la bomba de la bomba Hace rato Va, va Hace rato Que bobo, que hay Bobo, bobo, bobo Bobo, bobo Bobo, bobo Yo soy hermano de Kiko, del prófugo que buscan, la situación que se está dando es que hay una persecución en contra de él y en contra de la familia, porque ya a mí me han llevado dos veces a las 17 sin yo tener nada que ver con esos asuntos. Yo soy un hombre que es lo que vivo trabajando, ¿me entiendes? Yo soy un hombre agricultor, yo no tengo ningún vínculo con él. El único vínculo que yo tengo con él es que somos hermanos. Ahora, yo estoy en la disposición de que él se entregue, pero es una decisión que tiene que tomar a él. Ahora, si yo lo veo, yo hablo con él, mire, yo ahora mismo yo ando con el padre y un policía que es abogado buscándolo y no he podido encontrarme con él para entregarlo, para hablar con él para que se entregue, porque yo no lo puedo tampoco garantizar de que yo lo voy a entregar, porque es un hombre mayor de edad, ¿entiendes? Ahora, si yo lo veo, yo trato de convencerlo de que se entregue, porque es el mejor camino que le queda. Pero yo quiero que la policía pare esa persecución que tiene principalmente en contra de mí. Incluso yo tengo un hijo que lo tienen en la mera, que lo tienen en la mera porque él sabe dónde está. Ese muchacho sabe igual que yo dónde está, nosotros no sabemos dónde está, ¿me entiendes? Y me lo tienen en la mera, que la policía, que esto, que lo otro, porque él sabe dónde está. Actualmente, ¿qué usted sabe, hermano, si está herido, está bien? No, yo no sé si está herido, sí o no. Yo no he sabido de él. Y si yo lo veo, yo le garantizo de que yo voy a tratar de que él se entregue, pero yo no le puedo confirmarle a nadie ni prometerle a nadie que yo lo pueda entregar, porque no es un niño que yo lo tengo a mi madre, voy a decir, venga, vamos allí. ¿Usted también es por su familia? Claro, yo tengo por mi familia, porque miren, allá se murió un cuñado mío, estábamos ahí en el velatorio, y entró el coronel con un contingente de gente y me llevaron a mi preso, sin una orden. Me llevaron a la 17, si yo sabe de eso, ya van tres veces que me lo hacen, no dos veces, tres veces van que me lo hacen. Y yo no tengo problema con la justicia, nunca he tenido problema con la justicia de ningún tipo. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Cómo está usted, mi doña? Buenas. Mire, la estoy llamando, estoy aquí en el programa, es para que usted me explique, que usted me mandó un mensaje, para que la gente que ve el programa, la gente que ve el programa sepa lo que ustedes allá, los vecinos, piensan de Kiko, de la quema, lo que usted me estaba diciendo, y la situación con las muertes, que también usted me estaba diciendo. Ajá. Sí. Bueno, en realidad, en realidad, nosotros los cambiteros, nos sentimos más que agradecidos del señor José Antonio Figueroa Bautista, de Kiko la quema. Sucede que en... desde ese tiempo que ya lo están mencionando, desde el 2010, 2013, nosotros estamos totalmente desamparados por parte de la autoridad, síndico, gobierno y todo el mundo. Si no es por Kiko la quema, nosotros no estamos volviendo locos. Nosotros podemos decir que la autoridad aquí es Kiko la quema, porque aquí se puede dejar amanecer en la calle, motor, carro, cualquier cosa que sea, y que aquí no son dignos los ladrones de cogerlos, porque saben lo que les toca. Aquí lo que hay es orden, por parte de Kiko la quema. Y si no es así, ustedes pueden venir a donde se envasan los aguacates y preguntar el movimiento que hay. Cuando Kiko la quema, está caliente. Aquí los ladrones hacen lo que les da la gana. En estos últimos dos o tres días que he estado la cosa así, por parte de las autoridades, los ladrones han estado saliendo y haciendo su fachoría. ¿Por qué? Porque Kiko la quema no está andando en la calle. De lo contrario, si a Kiko la quema no lo quitan, si el señor lo proteja donde quiera que esté, nosotros vamos a pasar mucho trabajo, porque este va a ser un puerto donde se van a crear, no nada más Kakata, sino el demonio entero. No van a comer los ladrones. Y una pregunta, mi doña. Ustedes, todo el mundo sabe allá que el es capo, ¿verdad? Él es un capo, sí. Y ustedes no entienden... Dígame, dígame otra vez, perdón, que no escuche bien. Él vende sus sustancias, pero él a nadie le obliga que vaya y compre. Incluso hay muchas madres de jovencitos que le viven diciendo, mira, consejo, el hijo mío que está por ahí. O sea, que él, aunque venda su sustancia, él es un padre consejero también, porque muchas madres dicen, mira, mi hijo se graduó, fue por Kiko la quema, porque, mira, mi hijo estaba metido en juca y cosas, y mira, Kiko la quema le dio una pela. Le dije que me lo agarre y me le dio una pela. Y Kiko la quema le dio una pela y mira, mi hijo respeta a Kiko la quema porque Kiko la quema le da ejemplo. Aunque él venda su cosa, Kiko la quema no obliga a nadie que vaya. Ok, y una pregunta. ¿Usted sabe que la droga es un vicio? Hay gente que cae en eso y no se pueden controlar y atajroban y de todo. ¿Y usted no cree que esa misma droga que él vende, quizás los que la consumen son los mismos que hacen los robos y que ponen al barrio en zozobra? Sí, se sabe que sí, pero, óigame, todavía lo quitan a él y viene otro peor que él que no va a poner orden. Los ladrones van a estar de su cuenta, van a violar, van a matar, van a hacer de todo y él eso no lo hace. Incluso si él muere o lo mete en preso, se va a poner otro. Y es que en realidad, en realidad, nosotros, con Kiko, nos sentimos más protegidos que con el gobierno. Ok, y allá en el barrio, no hay, él no tiene enemigo así o tiene enemigo. Le pregunto por un tema de que usted me mandó una foto, que la vamos a poner en la pantalla del programa, de una persona que dice como que su sobrino lo mataron. Él le robó una escopeta a un señor muy serio. Ajá. Y él, y él y su banda, porque ya tenía una banda donde se estaba atracando y haciéndose de todo. Y él fue y se metió a la casa de ese señor, que hasta, incluso, escuché que lo agarraron hasta preso al señor. Y, y cuando se robó la escopeta, él mandaba, mandado, le decían a la quema, mira que fulano, cuídate, que te andan buscando, que te van a matar, que te van a matar. Y tenían planeado hasta secuestrarlo a él y a sus hijos y matarlo. ¿Entiendes? Yo digo, yo soy de la que digo, que para que la cruz llegue a mi casa, bueno, porque llegue a la jena, porque usted no se va a dejar matar. Si a usted lo van a matar, usted se va a defender. Ok. Y ese es su tío que está diciendo ahí, su propio tío del muerto, está diciendo que es bastante que se lo aconsejaba y que sin Kiko aquí nos estamos muriendo, el mismo tío del muchacho, lo acaba de decir ahí. ¿Y esa es la muerte por la que están buscando a Kiko? Por esa vaina, sí, que fue un favor que le hizo al barrio y a la policía. Ok, entonces ya lo que ustedes entienden, ustedes ven a Kiko como que él lee la autoridad, así es que ustedes lo ven, así es que ustedes entienden que Kiko allá encambita la autoridad, o sea que si hay un ladrón y él lo matan, ustedes entienden que está bien, eso es lo que usted me está diciendo, que él es que controla eso. Claro, porque al ladrón van y le ponen una querella y los policías lo agarran, le quitan dos, tres pesos y vuelven y lo sueltan hasta que sigan robando y le sigan buscando cuarto a la policía porque eso es un negocio que la policía tiene. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.